Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Hoy, partido derbi importantísimo, debut de Xavi. Muchas emociones hoy en el estadio del Camp Nou a partir de las nueve de la noche. Pero mientras eso llega, que ahora hablaremos de esto, del tema deportivo, el señor Laporta rectificando. El otro día en la presentación de Albe, igual no descarten que vuelva Messi. Hoy ya va rebajando y suavizando que cuando se retire como futbolista, volverá. Yo dudo mucho que con usted vuelva, porque tendrían que pasar muchas cosas. No lo descarto, porque en esta vida, menos la muerte, todo puede ser posible. Pero nos tendría que contar realmente usted, señor Laporta, lo que pasó con Messi. Y Messi, pues, si usted le pidiera unas sinceras disculpas, o se pudiera reunir con él, con la familia, y suavizarle el tema, pues, bueno, a lo mejor usted, estando de presidente, lo vuelve a ver en otras funciones, ya no como futbolista, repito, evidentemente. Pero yo dudo que pueda venir el señor Messi estando usted de presidente. Eso para empezar. Mientras tanto, el máximo avalista que tiene usted en el club, por medios de comunicación, diciendo que Messi no contaba en el proyecto, claro, no sabemos si usted ya desde el principio no nos decía la verdad, porque uno de sus hombres fuertes, el señor Elías, va diciendo por ahí que no se contaba con Messi en el proyecto y cosas de estas. Tenemos lo de los avales, que han tenido que renovarlos. Dicen que el señor Roures no ha puesto la totalidad que puso en la primera ocasión, después de las elecciones, ha puesto solo 10 millones, ha avalado 10 millones, y el resto solo han tenido que repartir el resto. Hasta enero va a haber que tener paciencia hasta enero y buscar avalistas porque hablan y dicen que posiblemente se tengan que avalar muchos millones de los 380 del pufo de la 2021. El tema del referéndum está ahí, mientras en Madrid, en la asamblea de hoy que está celebrándose el señor Florentino Pérez, se pasea a sus anchas, pues, demostrando músculo económico y esas instalaciones que en breve se terminarán, como es el nuevo Santiago Bernabéu, con un cantante internacional, como es Alejandro Sanz, que va a ser el artífice y el compositor de la canción inaugural del nuevo estadio, aquí no sabemos el referéndum, si lo pondrán en la Asamblea Extraordinaria de Enero, qué pasa con los 1.500 millones que hay que pedir de crédito, de excavadoras y de equipos de trabajo en el mes de junio o julio, no lo veo ni de casualidad, mucho tendrían que cambiar las cosas para que eso se pudiera llevar a cabo, de esa manera, como dijo el presidente en la pasada asamblea. Como ven, todo es rocambolesco, es improvisación pura y dura, hasta lo de Dani Alves ha sido una improvisación y lo dice todo el mundo. Y bueno, y en el equipo, pues, gente que se salta las normas, que hace lo que le da la gana. Dembélé, una vez más, el otro día, llegaba tarde, tres minutos al entrenamiento y ahora resulta que no solamente no es que haya llegado tarde, es que se saltaba al entrenamiento porque pensaba que era por la tarde y le tuvieron que llamar desde las instalaciones del Camp Nou y decirle, señor Dembélé, amigo Osman, que tenemos entrenamiento en estos momentos, tenemos aquí a todos los jugadores. Ah, yo creía que era por la tarde, por la tarde, pero, ¿perdona? Esto es un programa que se hacía antes en Rack Sensing. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Por la tarde? ¿Cómo que por la tarde? Es el entrenamiento, es ahora, por la mañana. Ah, bueno, pues ahora voy, ahora voy. Ustedes creen que esto es un profesional y que luego me salga alguien y me diga, es que Dembélé es un crack, es un jugador que hay que apostar por él. Después de tantos años y después de tantas lesiones y después de todo el comportamiento que está teniendo, hasta esto que les estoy contando, que es de hace unas horas, alguien va a poder seguir defendiendo la figura de Dembélé. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya ya de una puñetera vez! En un vestuario no podemos tener a un indisciplinado, pero ¿esto qué coño es? Con perdón. ¿Esto qué es? Claro, ve al presidente tan bonachón, abrazando, saltando por el campo con las presentaciones, el otro... Esto es jauja. Y el nuevo entrenador, que no pone disciplina, que sí que la está poniendo, ¿también te la saltas, macho? Ostras, es que realmente esto es muy duro. Es muy duro decirlo, pero es que es verdad. Y encima, para colmo, Pedri se lesiona del cuadriceps del muslo izquierdo. Es que, y posiblemente hasta el 2022, no esté en condiciones. Claro, a este se le ha forzado tantos partidos, él ha querido jugar tanto con la selección, y al final nadie le habrá dicho, o le habrá aconsejado, oye, que eres joven, te tienes que marcar un plan más lógico, a jugarlo todo, a jugarlo todo, a dar a lesionado... De verdad, es que ustedes dirán, es que usted es un catastrofista, es que usted es... Miren, piensen lo que les dé la gana, pero si a mí, a mí, lo que piensen en las redes sociales, me da igual. Yo no intento ganarme el aplauso fácil de nadie. El que quiera aplaudir porque crea que estamos diciendo cosas que son lógicas y son sensatas, que lo haga, y el que no, pues que no lo haga, no pasa absolutamente nada. Pero esto que estoy contando, esto, esto es impresionantemente negativo, no positivo. ¿Qué quieren? ¿Que miremos a otro lado como hacen algunos? No, en este canal no.